qué tal chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo y si eres nueva o nuevo bienvenida bienvenido a mi canal el día de hoy te quiero compartir una receta de este pastel en forma de corazón así es que quédate a ver este vídeo la receta de este pastel te la voy a dejar en la cajita de descripciones vamos a iniciar con la elaboración de nuestro pastel así es que lo primero que haremos será separar las yemas y las claras y las vamos a colocar en diferentes bowl porque las vamos a batir por separado vamos a empezar batiendo nuestras claras para ello antes vamos a agregar una pizca de sal y con nuestra batidora que si quieren hacerlo a mano adelante solamente que les va a tomar más tiempo vamos a empezar a batir hasta llegar a punto de turrón recuerden que sus aspas y su bowl debe de estar completamente seco no debe de haber ni una gota de agua o caerle ninguna gota de agua porque si no esto va a impedir que las claras se eleven y lleguen hasta el punto correcto que queremos una vez que ya tengamos listas nuestras claras que ya hayamos llegado a punto de turrón y se formen picos vamos a dejarla reposando con un trapito seco encima y ahora vamos a continuar batiendo las yemas le agregamos de una vez la vainilla y el azúcar y vamos a batir hasta que duplique su tamaño y hasta que llegue a una tonalidad más clara como pueden ver ya las llamas ya duplicaron su tamaño y la consistencia es más espesa y su tonalidad es más clara una vez que ya las tengamos listas vamos a hacerlas a un ladito porque voy a dejar preparada la leche con la pintura comestible que en este caso es rojo porque es un red velvet y vamos a continuar con la el resto de la elaboración de nuestro pastel lo siguiente que vamos a hacer es agregar nuestros ingredientes secos vamos a cernir la mitad de la harina y la mitad de la cocoa y vamos a revolver lentamente es decir de manera envolvente del centro hacia afuera después vamos a agregar las claras que ya están a punto de turrón y lo mismo vamos a agregar primero la mitad vamos a revolver de manera envolvente y una vez que se hayan integrado los ingredientes agregamos la otra mitad de harina la otra mitad de cocoa revolvemos de manera envolvente hasta que se integren bien los ingredientes y por último agregamos la otra mitad de claras y es muy importante que tengan mucha paciencia para estos procedimientos sobre todo para cuando se trata de revolver de manera envolvente porque si lo hacemos rápido vamos a romper las estructuras las partículas de aire y esto va a impedir que al momento de que nosotros metamos nuestra mezcla al horno nuestro bizcocho no va a esponjar correctamente y muy probable nos quede un bizcocho como un budín y por último agregamos nuestra leche mientras seguimos revolviendo y la mantequilla revolvemos muy bien hasta que se integren perfectamente todos los ingredientes y así es como nos tiene que quedar nuestra mezcla ahora lo que yo hice fue en este molde que tengo que es de 16 centímetros de diámetro por 7 centímetros de alto fue pesar la cantidad de la mezcla porque voy a hacer dos bizcochos y quiero que los dos bizcochos me queden de la misma altura así es que yo agregué 300 gramos de mezcla para cada bizcocho los vamos a meter al horno que tiene que estar precalentado a 170 grados centígrados y vamos a dejar horneando a 175 grados por aproximadamente de 20 minutos máximo 30 minutos y en lo que dejamos que se horne nuestro bizcocho vamos a preparar nuestro frosting de queso crema para la decoración y el relleno de nuestro pastel vamos a cremar nuestro queso crema recuerden sacar su queso crema por lo menos una hora antes de que empiecen con su elaboración de su pastel con una espátula yo aquí estoy cremando el queso crema agregamos una cucharadita una tapita de vainilla y el jugo de limón y vamos a revolver muy bien hasta que se integren los ingredientes si se les hace muy aguada su mezcla no se espanten porque todavía falta agregar el resto de ingredientes que son el azúcar glas y nuestra crema batida o chantilly recuerden que el azúcar glas tienen que cernirlo porque como pueden notarlo en el vídeo se hacen grumitos o piedritas en la misma azúcar glas y si lo añadimos directamente van a quedar grumos en nuestro frosting y esto va a dañar visiblemente la textura así es que no se les olvide que tienen que cernir su azúcar glas y 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 listo es momento de sacar del horno nueve y listo es momento de sacar del horno no nuestro segundo bizcocho ya el primero yo ya lo había sacado ya lo había desmoldado y se estaba enfriando así es que ahora le toca el segundo bizcocho enfriarse chicos antes una disculpa acabo de tener problemas con mi micrófono dejó de funcionar y ahorita estoy ocupando el micrófono de los audífonos y la verdad es que es muy malo pero solamente para decirles eso ya ahorita nada me los voy a dejar con el video ya no voy a comentar nada más ya lo que tenía que comentar lo comenté y pues nada ya están los bizcochos listos me hubiera gustado que de color hubiera quedado más rojo y ya lo que tenía que comentar lo comenté y ya están los bizcochos listos pero bueno no hay problema pues nada muchas gracias por estar aquí por ver el video de ahorita ya no voy a comentar más porque el audio está es muy malo y pues nada de una vez les dejo el final del video que que pues se suscriban comenten den like y muchas gracias sencillo y todo corazón estoy muy feliz de que se suscriban aquí a mi canal yo estoy muy encantada de compartirles esas recetas y pues nada ya la próxima ya voy a estar presente con un micrófono nuevo pues nada los quiero mucho les mando un abrazo y pues aquí los dejo ya ahora sí con el resto del video y Gracias por ver el video. 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 Gracias.